I can't hear you It's in the two of us Y cada vez que te recuerdo cuando te vas Y cada vez que te recuerdo cuando te vas Y todo es tan difícil de asimilar Cuando existe el frío o demás Y lloré corazón Y notaré más Y lloré mi amor Porque cada vez que suenen cascate por atrás Que la lluvia no se escucha para dañar Dame un café Para pintarme de colores Esclamate Y déjame ir Para no poder nunca entender Y dime amor Porque te alejas corazón Y dime amor ¿Por qué tienes tanto miedo? 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 Ah, ¿Por qué no tienes tanto miedo? No trateo se llora Y déjame perder Este juego es de ángeles Y déjame perder Para volver a salir Que sueñen mal A que lima los consejos Pues el corazón Dentro de mi tiene tanto temor Y suena que hasta me ves Sobre el Madrid Donde yo deseo Caminar por aquí Y ha llegado el tiempo De apagar Aquella libertad Que en la calle nos tiene La paz Y suenan casapeles Sobre las calles de Madrid Para volver a continuar No me siento bien ahí Y estoy tan bien Me siento tan bien Aunque todo vaya mal Yo me siento tan bien Quiero ir a Buenos Aires Probar la gran ciudad Probar la gran ciudad Y por favor Escucha Nuevamente Que en las cabezas Yo me siento feliz Aquí Que brinda mi guatemala Para caminar sobre la fin De aquel vino De aquel vino Que me tome por ahí Y quiero ver Y quiero ver a Charlie Casi nuevamente Que me tome por ahí Que me tome por ahí Y exprimir a revivir De los santos que deja que llegar Qué lindas son las calles, mientras la luna nos acoge con el mar. La luna nos acoge con el mar 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 La luna nos acoge con el mar